Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más, hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Heath Ledger, un caso muy conocido, una persona muy conocida por su papel en Batman, como ya muchos se acordarán, su papel del Joker, así que decidí contar su historia. Acá está mi gata, perdón por el desorden que hay en la cama, realmente no quería sacarla, así que se va a quedar ahí y la cama va a estar descendida, espero que no les moleste. Bueno, por otro lado, quiero contarles esto del Joker, quiero contarles esto de Heath Ledger, la persona detrás del papel, porque me parecía muy interesante y también quería desmentir un poco lo que se dijo en su momento. Mucho se habló de lo que le pasó en ese momento, salieron un montón de vídeos hablando de este tema, más que nada hablando un poco desde la perspectiva de lo que le pasó con el rol, intentando decir que el descenso a la locura que tuvo el Joker también lo tuvo Heath. Aún así voy a hablar de su papel en Batman, vamos a hablar un poco de lo que pasó en ese momento y de la buena actuación que tuvo, porque hay que admitir que fue muy buena. Así que bueno, sin más, acá arriba tienen una lista de reproducción con mis vídeos y abajo mis redes sociales. ¡Comencemos! La persona que están viendo en este momento es Heath Andrew Ledger, nacido el 4 de abril de 1979 en Perth, Australia. Era el hijo de Sally Ledger, una profesora de francés, y Keane Ledger, un conductor de carreras e ingeniero, creador de la compañía Ledger Engineering Foundry. Heath fue a Mary's Mount Primary School durante su infancia en Gooseberry Hill y más tarde iría a Guildford Grammar School, donde actuó por primera vez e hizo el papel de Peter Pan a sus 13 años. Poco antes de esto, sus padres se divorciaron cuando tenía tan solo 11. Una de las más grandes inspiraciones para él acerca de la actuación fue su hermana Kate Ledger. Fue ella quien lo inspiró en primer lugar a empezar a actuar. Por otro lado, él tenía otras dos hermanas, en realidad medio hermanas después del divorcio de sus padres. Ellas eran Ashley Bell y Olivia Ledger. Heath muy temprano sabía lo que quería hacer de su vida, así que decidió terminar la secundaria un poco antes y a sus 17 años ya estaba rindiendo los exámenes correspondientes para poder recibirse antes. Después de terminar oficialmente la secundaria, entonces decide que iría a probar su suerte con la actuación de manera oficial. Lo primero que hizo fue ir junto a su amigo Trevor Di Carlo, un amigo de la infancia, desde Perth a Sydney y de nuevo hasta Perth. Todo esto para poder interpretar algunos roles pequeños, como por ejemplo Clowning Around, en la cual aparece mínimamente. También tuvo un papel en Sweat, una serie de televisión de 1996. Ya para fines de la década, Heath estaba con su novia Lisa Zane, quien había participado en la película Black Rock con él en 1997. Lisa le insistió en que se fueran a Los Ángeles juntos y Heath la siguió a los 19 años. Antes del 2000, tuvo varios pequeños roles diferentes en series de televisión hasta que en 1999 fue parte de la película de comedia 10 Things I Hate About You. En ese momento creo que el papel que más impactó en su carrera fue el de 10 Things I Hate About You, el que lo hizo más conocido durante ese año. Y digo esto muy seriamente porque a partir de este punto los llamaron a hacer películas con estrellas más conocidas. Por ejemplo, Mel Gibson hizo que Ledger tuviera el rol de su hijo en The Patriot en el año 2000. Mientras tanto, también lo llamaban para hacer otras tres películas. Y es a partir de este punto que su carrera no deja de crecer, no deja de avanzar. Se lo fue haciendo cada vez más conocido y en el año 2000 interpretó Casanova, los hermanos Green y Lords of Dogtown, recibiendo el premio al mejor actor por su participación en Brokeback Mountain. Película que a mí me gustó bastante y que encima tiene de rol protagonista a Ledger, pero jamás lo reconocí. Y esto es algo que no me pasó solo a mí, sino a muchas otras personas. Lo habían visto en este show adolescente de comedia y jamás hubiesen imaginado que podría interpretar un rol tan potente. Es decir, algo tan bien actuado. Esta es una película más bien de drama, es algo que es muy serio. Y pasar de comedia a drama no es fácil para todos los actores. A él le fue muy bien. Lo curioso de esta película es cómo los críticos hablaban de él y de su actuación. Hablaban de cómo Heath se había metido en profundidad en este papel, que justamente fue lo que le hizo ganar esos premios y estar nominado a mejor actor en los Academy Awards. Esto es muy importante para entender lo que se dijo acerca de su supuesto descenso a la locura en su anteúltimo papel. Durante su participación en Brokeback Mountain es que conoce a Michelle Williams. Comienzan una relación y más tarde tienen una hija llamada Matilda Rose, quien nace el 28 de octubre del 2005. Lamentablemente la pareja no duró demasiado y en el 2007 se separaron. Antes del 2008 fue nominado nuevamente a mejor actor, le iba bien y aparte como ya habrán notado no llevaba muchos años de carrera. Todavía no llegaba a 20 años de dedicarse a esto cuando le dan el papel por el cual más gente lo recuerda. Su papel como el Joker, el guasón como lo conocemos acá en la película tan conocida de Dark Knight. Como muchos saben, esta película fue muy bien recibida. Las actuaciones no solo de Ledger sino también de Christian Bale. Ambos se lucieron y acá es donde aparece una cara de Ledger que antes no se había visto. El maníaco y peligroso Joker. Si bien el Joker como personaje de cómics lo hemos visto pasar por diferentes etapas con respecto a cómo es exactamente su personalidad o qué tan perverso se puede volver, en la actuación de Ledger podemos ver una que me parece de las mejores interpretaciones que se podrían hacer. El tic que le dio mientras habla, la manera en que se expresa, se metió en el personaje lo mejor que pudo. Se dice que para prepararse para este papel tuvo que hacer varias cosas que limitaron su personalidad real, que le trajeron algunos problemas internos. Sin embargo en este vídeo me voy a enfocar en decir que no, que no es verdad. Él disfrutaba realmente hacer este papel del Joker, le traía mucha felicidad en realidad. No es algo que lo haya vuelto loco. Nolan describe que desde el primer momento en el que se sentó a hablar de este papel con Hit, supo que él sería un gran Joker, que estaba listo para el rol. También cuenta que Hit fue el que hizo el vestuario del Joker, es decir, el que empezó a agarrar cosas para poner en el traje. Este traje ya estaba previsto de cierta manera, lo único que él hacía era elegir ciertas cosas como zapatos usados, algo que fuese más de su propia interpretación de quién era el personaje. Por otro lado también quiso hacer su propio maquillaje, él simplemente decía que en lugar de maquillarlo a alguien, el Joker normalmente lo haría él mismo, así que eso es lo que hizo. Se maquillaba él mismo para cada escena. De esta manera sería más realista, no sólo porque el Joker lo haría él mismo, sino también porque le quedarían debajo de las uñas restos de maquillaje. Mientras se maquillaba, lo dejaban actuar, lo dejaban hablar y caminar por todas partes, mientras decía algunas líneas, sin grabarlo ni nada, simplemente querían practicar un poco y él se sentía cada vez más cómodo haciendo esto. Imaginen lo bien que actuaba y lo tan metido en el papel que estaba, que Michael Caine, protagonizando a Alfred en la película, dijo que le tenía miedo, que Hit había sacado la parte más psicótica de Joker. Según Hit, la preparación para hacer todo esto fue la siguiente. Fue una combinación de leer cómics que fueran relevantes para el guión y cerrar los ojos para meditar en ello. Estuve en una habitación de hotel en Londres por aproximadamente un mes, me encerré, hice un pequeño diario y experimenté con voces. Terminé llegando a un rol de psicópata. Él era un absoluto sociópata, un payaso asesino a sangre fría y Chris me dio libre albedrío, lo que es divertido porque no tenía límites a lo que el Joker podía hacer o decir. Nada lo intimida, todo es una gran broma. Por otro lado, Christian Bale, quien interpretó a Batman en esta película, dijo esto con respecto a la actuación de Ledger. Nuestra primera escena fue en el cuarto de interrogación. Noté que era un actor completamente dedicado y que entendía el tono que Chris trataba de crear. En la película, Batman comienza a golpear al Joker y se da cuenta que no es un tipo normal, porque disfruta que Batman lo golpee. Heath se estaba comportando de manera muy similar. Yo le decía, sabes que no necesito realmente golpearte, se va a ver igual si no lo hago. Y él contestaba, seguí, seguí, seguí. Para este momento, la mente de Ledger funcionaba de manera diferente, fuera de lo normal. Algo que por cierto suele pasarle a otros actores cuando hacen lo mismo que hacía él, interpretar este papel de una manera tan profunda y personal. Por ejemplo, intentaba dormir porque estaba exhausto. Su cuerpo le pedía dormir, pero su cabeza seguía funcionando. Su mente no paraba. Así es como comienza la siguiente y última parte de su vida. Él intentó detener los pensamientos con calmantes. Intentaba tomar una pastilla. Su mente no paraba. Tomaba la siguiente. Su mente seguía aún activa. Al menos esto fue lo que se entendió en ese momento, que fue la causa por la cual descendió a esta supuesta locura de la cual hablé antes. Es lo que la gente supuso que había pasado cuando murió, que había muerto por intentar calmar su mente. Pero la familia dice que esto no fue así. La cuestión es que la película salió, fue un éxito, su actuación fue fenomenal. El tema es que antes de terminar de rodar esta película, el resto de los actores se habían quedado todavía haciendo algunas otras escenas y él se fue a grabar la última película que hizo en toda su vida. Esta era el Imaginarium de Doctor Parnassus. Una película que a mí me fascina y que a pesar de haberla visto en el cine y haber intentado verla cinco veces en mi casa, todas las veces que la veo me quedo dormida. No sé por qué, no me pregunten. Pero es fascinante. Su actuación es bastante diferente a lo que tenía que interpretar en el Joker, pero de todos modos es destacable. Aquellos que vieron esta película sabrán que Johnny Depp tomó el lugar de Ledger al final de la película o bueno, en la mitad de la película. Ledger había logrado grabar varias partes. El tema es que en cierto momento le agarró una neumonía. Él se enfermó. Esto fue lo que lo llevó a morir. No la neumonía en particular, sino más bien las prescripciones que le habían hecho. Él abusó de esta prescripción, tomó demasiadas pastillas y murió de una sobredosis. Heath Ledger fue encontrado muerto el 22 de enero del 2008 a las 3 pm. La persona que entró en su departamento esa tarde fue una masajista llamada Diana Wolosin. Ella estaba en una visita de rutina. Lo llamó unas veces sin respuesta antes de entrar y cuando por fin decidió ingresar a la habitación, lo vio tirado en la cama inmóvil. Pensó que simplemente estaba dormido, así que comenzó a preparar la mesa para el masaje. Luego de preparar todo, intentó despertarlo y ahí se dio cuenta de que no podía hacerlo. Y acá hay una parte bastante curiosa que en su momento causó bastantes problemas. Y es que en ese momento la masajista tomó el celular de Heath Ledger y marcó a Mary Kate Olsen tres veces. ¿Por qué a Mary Kate Olsen? Bueno, según la masajista ella era una cliente suya y encima de todo estaba enmarcado rápido en el celular de Heath. Entonces Mary Kate es la que llama a un guardia de seguridad para que vaya hasta allá y nueve minutos de conversación después, es decir, nueve minutos después de marcar, de esperar a que la atienda, de conversar un rato, la masajista decide llamar al 911. Toda esta parte que les acabo de relatar causó bastantes problemas y bastantes dudas. Primero que nada, hubo gente que creyó que la masajista y Mary Kate Olsen o la familia Olsen estaban involucrados en la muerte de Heath Ledger. Sin embargo, después la revista People hizo una publicación en la cual decía que Olsen había estado saliendo con Heath Ledger durante los últimos meses y es por esto que él tenía enmarcado rápido su teléfono y es por esto que la masajista la llamó. La otra parte que parecía extraña es que Mary Kate no quería bajo ningún punto de vista participar en la investigación sin un trato que le asegurara una inmunidad. Dudo mucho realmente que tenga algo que ver pero estas teorías siempre están en esta clase de casos, más que nada porque murió solo y la primera persona que lo encontró llamó a su supuesta novia. Definitivamente pueden ver como eso era dudoso. No fue la depresión ni el descenso a la locura ni la necesidad de calmar su mente sino más bien este abuso de las drogas que le habían prescripto. Murió en su departamento no en una habitación de hotel intentando calmar los incesantes pensamientos que tenía. No fue un suicidio como muchos lo creían o al menos es lo que dice la familia. El padre de Heath culpa a la película y rodajes de la muerte de su hijo. Dice que lo más probable es que obtuviera los medicamentos de los diferentes doctores que visitó en la gira por diferentes lugares de filmación y que por los tiempos de rodaje quería estar bien de manera rápida, que al estar mal de salud se exigía más y que es por esto que terminó mezclando los medicamentos. El director de Parnassus dijo que Heath había llegado un día al set temblando, tosiendo y cubierto de sudor. Llamaron al doctor para ver qué tenía y él mismo les dijo, este es el principio de una neumonía, necesita ir a casa y tomar antibióticos. Pero Heath declaró que no quería irse porque no podía dormir por los pensamientos continuos sobre su vida, que prefería quedarse y trabajar. Lo peor de todo esto creo que es el hecho de que la noche anterior a la muerte su hermana lo llamó y le dijo que no combinara medicamentos prescriptos con sus pastillas para dormir, que eran tan comunes en él por el hecho de no poder dormir como dije antes, por quedarse pensando. La noche antes de su muerte le contestó por teléfono, Katie, Katie, estoy bien, sé lo que hago. Más allá de todo esto, en el documental I am Heath Ledger se juntan algunas filmaciones donde se lo ve a Heath grabándose para su hija Matilda, quien en ese momento era apenas una niña. Que realmente supongo que a su hija Matilda le servirá a través de los años para recordar a su padre, ya que en estas cintas supuestamente le habla a ella en varios momentos. Es como le dicen un diario para su hija, que es realmente un lindo detalle. De última, lo que podemos deducir de todo esto es que la industria de cine sí tuvo un rol en su muerte, pero que no fue la causa directa. Él no se suicidó porque odiaba su vida, simplemente quería volver a trabajar rápido y ver a su hija nuevamente. Se contó de parte de varios conocidos suyos que él realmente sufría no verla y tenía miedo de perder su parte de la tenencia. La razón oficial de su muerte después de eliminar el suicidio se dio a conocer tras un examen de toxicología en el que decía intoxicación aguda por los efectos combinados de oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam, alprazolam y doxilamina. Es decir, la combinación de todas esas cosas que estaba tomando, las pastillas para dormir, para calmarse y las pastillas que le había recetado el médico para curarse más rápido. De igual manera, desde que salió todo esto, se especuló bastante de lo que hace Hollywood por todas estas personas. Lo que la industria de cine le puede hacer a aquellos que interpretan roles como lo hizo Ledger en su momento. Pero bueno, acá terminó el video, espero que les haya gustado. Después de esto, personalmente, me voy a ir a ver más películas de Ledger, me voy a ir a ver probablemente todas en las que actuó y probablemente también The Dark Knight de nuevo porque me gusta muchísimo su actuación y la actuación también de Christian Bale. Me encanta esa película, así que probablemente la vaya a ver de nuevo. Acá al costado están mis Patreons por si quieren ir a apoyarme a esa página, el link está abajo en la descripción. Gracias a todos ustedes por ver mis videos, gracias a mis Patreons por apoyarme todos los meses y nada más que decir, acá arriba tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y allá atrás está mi gata durmiendo, como siempre. está muy contenta. Ay dios, tiene cara de que lo está pasando muy bien. Adiós.